Dab Zahmach Dalet. Anoté el ciponav zobezo. Quien tira corta las uñas utilizando otras uñas que con chinuy o vellinado con los dentes. Véjense haro y también lo cabelo que corta arrancando. Véjense famo y también los bigodes. Véjense cano o la barba que arranca con la mano. Véjense. Poder es pasar, arrumar el cabelo de la mujer transando. Colocarle, colocar un bono olio, como maciashe, pukacet en la fruta de la gamaera que un tipo de maciashe en la colocada en la pele. Como una pele. Todo es el skifalamos en el bieliezer en la chaya chatat. En el bieliezer en la chaya chatat en el reyta. Así que yo me diría en el bieliezer en el bieliezer porque no hay derech, de menajah todo eso que el skifalamos en el shinoi. Otra Mishnah en el báblita separado que aquí traes todo junto. Atolesh en el bieliezer en el bieliezer en el bieliezer en el bieliezer que arranca de un vaso que te enfuro y ya que te enfuro te apoya en la tierra y como si está absorbiendo la tierra. La tierra y que hayan que hayan por todo eso como el malachado. Así que un vaso que no te enfuro y que no te enfuro y que no te contato con la tierra. y que no te enfuro y que no te enfuro y que no te enfuro que cortó que cortó sus propias uñas con las uñas ahí que discuten y para el bieliezer en el bieliezer cortando cortando a uñas de otra de otra persona con sus uñas ahí también el bieliezer con gorda que patur porque es maús que no se no consegue cortar directo. y la tierra y la tierra de otra la tierra la tierra y la tierra washer mi Iosif rockanina a godalita ayer que me bodan cuando nos paramos que a godalita a transado o cabelos pero el ahmehachas a poner como que se va y a €Iqayid y a amar al bichonana basher mi baraya a como father al bichonana Beatrick saggi de que me hayata beniyata en nuestra sida de shaman a transas que hace a la mujer, vignata. Tomemos que la relación con vignata, con su vida. Amar, dice, él a lo mí se habla de lo mí sumarí, de ver cómo es la. Pregunta, oregue, vos se dice que oregue, godele te boná. Dice, no, me está a ver como oregue, porque se parece a este ser. Entonces, eso viene el vizera, que godele te oregue. Me hallo fascista del vizera, ahora se contiene del vizera, de tomar vizera, vijiar el vizera, al coro de Shoshimí, vijiar el vizera, hayar mi sumarí. Te falo, no me olvido Hanan, quien transa tres fíos, empezó a hallar por ari, por oregue. Sobre eso dice el vizera, amar vizera, lo tabu, ari bu, eso no es, le pregunta. No es un por oregue, que por tibia, te ha fazendo un fío. Aquí dice que para el vizera, colea, hayar por tibia y no por ari, y antes, paró ari, esa era la contradicción. Y hallo, amar, ají, ¿cómo paró ahora el vizera que hayar por oregue? Ponde, ¿cá? Me lo ve, y cambe muato. Y colea, este que chavosea, si pega esos dos pedos, ahí no es un te vi, ah, es ari. Eso me lo veo, dos pedazos de pelo. Pero la memoria, colea, yo no sé ni min, que son pocos, ahí no es oregue y tofe. No, no es oregue y tofe. No, no es oregue y tofe. Adá, ya también es de Adán. Habá, bema, patú. Todo eso es profeta de Adán, profesor. Ahí hayar viles en Godelet, en Adán. Habá, bema, no te en Godelet en el searote bema. Te dice, sobre todo. Había que le lleve a b messer, no se le. Había que le lleve a ir, no se le lleve a ir! Y te viene la cabeza, lo he desgobes, lo he desgobes. Se le lleve a hacer en la cabeza, y lo leve a ir a ir a hacer, los lloros y así. Esto es lo que no está en la cabeza, entonces nos va a bajar, ¡Bien! Había que lo pasame, un besita, un besita, traje, una rueda, una cura, para limón, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.